Buenos días, casa. Good morning, casa. Today we're going to talk again about the spring. Vamos a hablar de la primavera. Can you say primavera? Primavera. Primavera means spring. ¿Qué ponemos en la primavera? El sol. El sol. La mariposa. La mariposa. La flor. La flor. El pajarito. El pájaro. ¿Chiquito? Pajarito. La lombriz. La lombriz. La semilla. Que crece. 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 Buenos días, primavera. Buenos días, sol. Buenos días, mariposa. Buenos días, flor. Buenos días, pajarito. Buenos días, pajarito. Hola, la lombriz. Buenos días, semillita. Crece muy feliz. Adiós, sol. Adiós, sol. Adiós, mariposa. Adiós, mariposa. Adiós, pajarito. Adiós, lombriz. Adiós, semilla. Adiós, adiós, planta. Adiós, planta. Adiós, planta. Uno. Uno. Aquí dice uno. 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 Esto es uno. Una mariposa. Uno. Dos. Aquí dice dos. 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 Dos mariposas. Estos son dos mariposas. Uno. Dos. Tres. Aquí dice tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Tres. Estos son tres mariposas. Son tres mariposas. Son tres mariposas. Cuatro. Aquí dice cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estos son cuatro mariposas. Tres. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estas son cinco mariposas. Seis. Aquí dice seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí tengo seis mariposas. Uno, dos, tres, cuatro y seis. Aquí dice siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete mariposas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete mariposas. ¿Terminé? Vamos a recoger. Gracias, amigos. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.